Bueno y ante la negativa de los haitianos de participar en el mercado binacional y mantener su frontera cerrada algunos sectores entienden que es una reacción a las medidas tomadas por las autoridades dominicanas como represalia por la construcción del canal para desviar el cauce del río Gajabón en este momento conectamos con Junior Trinidad para conocer los detalles Cuéntanos Junior, adelante, muy buenas noches Adelante Muchísimas gracias, muy buenas noches por tercer día consecutivo las fronteras dominicanas continúan abiertas para que los haitianos puedan comprar alimentos pero la asistencia ha sido nula Según el ex senador del PLD Adriano Sánchez Roa esto es una reacción a las medidas del gobierno dominicano sin embargo para algunos abogados consultados esto es una irresponsabilidad de los haitianos Yo lo que digo es que es la respuesta de los haitianos a la medida desacertada que tomó el gobierno de haber cerrado el mercado por aquí sin necesidad pues lo que se está bajando con el canal allá en el río Masacre debió resolverse allá y no cerrar la frontera entera como se hizo Es irresponsable e irracional la posición de los haitianos de no querer asistir al comercio binacional porque son ellos quienes están violando el tratado del 1929 Representantes de la sociedad civil indicaron el camino de la diplomacia ha sido la mejor opción otros consideran la frontera debería permanecer cerrada Me parece que el camino que se ha tomado recientemente que es el camino de la diplomacia de llevar esto a un arbitraje internacional y la iniciativa del ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez que acaba de hacer un planteamiento ante el consejo de seguridad obviamente que debe ser la ruta Debería ser un hecho de gozo y de festividad para el pueblo dominicano ya que lo que más nos conviene a nosotros es que esas fronteras se mantengan cerradas por completo Mientras que comerciantes en la frontera dicen que pese a la apertura el comercio está en el suelo ya que los haitianos no pasan a territorio dominicano ¿Cuál haitiano? ¿Han venido a comprar aquí nada? ¿Cuál haitiano? ¿Han entrado aquí a juntar carnet para deportar a los países de nuevo? Porque ellos cuando se unifican son duros con respeto al comercio Mira la situación de hoy, se abrió la frontera Ellos están permitiendo que el que quiere venir de paseo a comprar cualquier cosa le permiten pasar, pero si regresó allá con una funda en la mano, perdió la funda En Haití dicen que están dispuestos a dialogar pero continuarán el canal de riego sobre el río Masacre mientras que en la República Dominicana también están dispuestos a dialogar pero paralizando el canal De mi parte es todo, yo ahora retorno al set de noticias ¡Gracias! ¡Gracias!